Vamos a comenzar con un episodio sumamente grave que se dio este fin de semana, otro más, lamentablemente otro lunes, en el cual comenzamos con incidentes viales que tienen como protagonistas a personas alcoholizadas, a sujetos alcoholizados que conducen y lamentablemente en este caso Sebastián provocando la muerte de un motociclista en el departamento de Maipo. Exactamente, que esto que ocurrió la madrugada del domingo y que justamente tuvo como protagonista a un joven de tan solo 30 años que iba con algunos amigos en su vehículo y que además se dieron a la fuga. Ustedes van a ver las imágenes de este accidente que ocurrió a las 7 de la mañana de ayer, evidentemente estos jóvenes venían de alguna fiesta o algo por el estilo, y van a ver que debido a la violencia del impacto, la moto de la víctima fatal se termina prendiendo fuego, incluso quedó ubicada a 30 metros del lugar del impacto, que evidencia no solamente que iban alcoholizados, sino también que evidentemente ha sido un choque con una importante velocidad, todo esto a confirmar por las pericias mecánicas. Esto ocurre en las calles Bruno Morón y Urquiza, en esa esquina, donde se produce el impacto entre esta moto Honda, o lo que quedó, de esta moto Honda de 125 cilindradas, que circulaba por Urquiza hacia el sur, y el auto que es un Peugeot 207, que iba por la misma arteria hacia el norte. Se está investigando, aparentemente, una mala maniobra del auto, sería lo que produjo el incidente vial, y quien se termina llevando la peor parte, lógicamente, es el motociclista, un hombre que fue identificado como Roberto Orlando Nievas, de 74 años, quien, debido a la violencia del impacto, como les decía recién, queda atendido más o menos a 30 metros del lugar del choque, y cuando llegan las autoridades, luego de varios llamados al 911, bueno, ya se constata el deceso, no había mucho para hacer. El auto está ocupado por tres personas, tres jóvenes, que se dan a la fuga, se bajan del vehículo, empiezan a correr en distintas direcciones, pero al menos uno de ellos, en realidad dos de ellos, terminan siendo detenidos, que serían el conductor y uno de los acompañantes, los dos alcoholizados. El conductor, que sería Juan Ignacio Atencio, de 30 años, da 2,35 gramos de alcohol en sangre, bueno, muchísimo, más o casi el quíntuple del máximo permitido por ley, lógicamente quedó detenido a disposición de la oficina fiscal 10, allí en la plaza departamental de Malpú, y a la espera de que el día de hoy la Fiscalía de Tránsito decida qué delito le va a imputar. Entendemos que es homicidio, veremos si es homicidio culposo o homicidio simple con dolor eventual, que es la figura que se suele aplicar en estos casos y que arriesga una pena de prisión bastante considerable.